Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en el octavo capítulo de La Vida del Cobre. Estamos muy muy cerca de finalizar esta temporada. En este capítulo, cuando pensábamos que no iba a tener algo de salseo, ¡pum! Guille al habla. De empezar de buenas con él, a echarme en cara que sea nivel 150, cuando en su equipa hay un nivel casi 300. Que si estoy abusando, prácticamente sin hacer nada, también te digo. Pero en fin, cuando te mato en nivel así que para ti es alto ya eso. ¡Oh, Dios mío, abusando! ¡Oh, tiene un pin alto! ¡Ay, qué abusador! En fin, los lloros. Caso aparte, mi gente, tenemos en la partida unos portugueses bastante majos, bastante buena gente, bastante chimbas. Que sinceramente me dieron bastante pena. Pero pena por el hecho de que les dije que era español y me preguntaron que si los españoles no odiaban a los portugueses. Sinceramente me dio muchísima pena que en plan, tío, por cuatro tontos racistas mongolos atontolaos de la vida aquí. No tenía otra cosa que hacer que ponerse a insultar a la gente que no habla de su idioma. Y que un portugués pobrecito me diga que así con toda la carina de pena que le tenemos asco a los españoles o que odiamos los españoles a los portugueses. Pues sinceramente me dio bastante pena. Pero bueno, era muy buena gente. Como dato a añadir, decir que no estéis tontos con la gente, ¿vale? Que todos somos iguales y que nunca sabes la vuelta que da la vida. Así que nada, mi gente. Espero que os guste muchísimo este videíto. Un placer. Tenéis dos sorteos abajo en la descripción. Y hasta la próxima. ¡Adiós! Vamos a ver los españoles que hay aquí. Vale, este es el nivel 290 de antes. Que es árabe. ¡Árabe! Que no he jugado mal, la verdad. Así de primeros no he jugado mal. Ah, y mira, dos españoles. RTR, Guille, Derrick & Morty y Mario. Grande, Mario. Thanks, Rainbow. Gracias, Rainbow. El Guille y el Mario, tú. Yo creo en ti. Shane. Un yacal. Pues vetemos un yacal. ¿Por qué? Pues ¿por qué no? ¿Sabes? La pregunta. Vamos a club. Otra vez. Otra vez el mismo mapa, ¿eh, gente? Vaya. Justo lo he dicho en la anterior partida. Se me hace que estoy todo el rato con los mismos putos mapas. Y es que no, ¿no? Otra vez club. ¡Joder, tío! ¿Cómo puede ser posible que en esta cuenta tenga un Black Ice aquí? No estaré yo ultra cheto, ¿no? Es fuerte. Joder, qué suerte tengo, tío. ¿Juego siempre el mismo mapa? Sí, pero tengo un Black Ice en esta cuenta. Todo bonita. ¡Parece reforzada! Ya sabéis, mi manía de repetir las voces que oigo. Vamos a ver que hay que entrar por aquí. Vale. ¿Alguien tiene el micro abierto? Sí, de otra pinta. Tiene el micro abierto. ¿Será un drone? Sí. ¡Padeiro! ¡You have microphone opening! ¿He puesto aquí la mierda esta? No. Aquí, aquí segurísimo se lo va a comer alguien, gente. 100%. Confías en mí. Soy ingeniero. Vale, y la otra vamos a ponerla por traseras. ¡Oju! Qué tóxico haciendo el spawn kill. Es un hijo del demonio. Vamos a caer en un punto. ¡Ah, me tengo otra! Madre mía, pero cuántas trampas tengo, tío. Vale, una mirada como el culo puesta. No cierres ahí, amigo. Un punto he puesto, pues muy bien, la verdad. Ok, ¿no? Me dirán aquí los dos mios. Aquí sí que voy a cerrar, más que nada, porque si no son una comida los que vengan por azules. Y como no me voy a quedar aquí, de hecho... ¡Uma! Venga, primera trampa. Donde pongo el ojo pongo la bala, ¿eh? Mira, este se va a pensar que tiene la del tóxico. A ver cómo voy a cerrarla. Míralo. Mira. No te acercas, no te acercas. Caro, tío. ¡Caro! ¡Caro, hombre! ¡Caro! ¿Cómo lo conozco, eh? ¿Cómo se ve yo que la mira y va a cerrar de nuevo, eh? Mira, tío, agachadito. Toma, el siguiente. Si es que no... ¿Está en lluvia, tú? Vamos a que no adentro. Si no se comen alguna que otra más. Vale, se han comido dos. ¿Aquí hay trampa? Sí, hay una. Vale, la mira ha muerto al final, ¿verdad? Sí. Qué pesado, ¿no? Con esto. Pues muy bien ese prefire, ¿no? Por si acaso, tú. Cómo ha venido el ratón, ¿eh? ¡Corre! Vale. Quiero que se mueran con las trampas, tío. Vale, hay que venir. Debería que amarse la trampa. La tengo en el lado derecho. Vamos a esperar a que entre, si no... Ahí lo tenemos. Tiene que estar aquí... One on main. Double door. ¿Es ese? Vamos a esperar un poquito. No es Padeiro. ¡Padeiro tiene un drone! Left, left. Vamos a hacer la rateada, tú. ¿Se comerá la trampa, gente? Yo creo que sí, ¿eh? Llevan dos trampas que creo que se han comido. Una, ahí va. Sí. Dame sí. Si no mira para acá, no lo mato, ¿eh? Vamos a decirle, nice info, aunque bueno. Coño, si te ha disparado aquí, la verdad. Gente. No te preocupes, estamos hablando en Discord, así que... Ok, no te preocupes. Dice, en plan, bueno, no sé qué ha dicho al principio, en plan, lo siento, no sé qué, pero estamos en Discord, o algo así he dicho, ¿vale? Buf, mira, está el español. Vamos a decírselo así. A ver, vamos a ver qué pasa. ¿Sabéis que Guille quiere hablar, gente? Le tiramos el anzula a Guille. Se lo tiramos a ver si cae algo. Dice, ¿soy yo o Rainbow Six está siendo mal? Creo que eres tú solo. Creo que eres tú. Pero podría ser R6, perfectamente. R6, perfectamente. Es cierto, o sea, es que dice que le va mal R6, que puede ser, ¿eh? Pero... Pero todo, vaya tres trampitas que te he puesto, ¿eh? No puedo elegir, ¿sabes? Bueno, qué pena, tío. No, qué pena, tío. Qué pena, tío. Qué pena. Epa, qué pena, tío. Dice, no puedo ni elegir, ¿sabes? Ah, son más españoles. A ver quién es. Hardest. Ah, que son tres españoles, tú. Uno, dos y tres. Qué grande. Y King Cobra... King Cobra tiene nombre de muy español, ¿eh? Pero no, no creo. Vale, vamos a poner estas trampas del demoni. De momento, nada. No estamos teniendo nada por aquí. Parece que Guille es buena gente. Vaya. Es malo. Y voy a defender en plan... En plan... Parece que Guille es buena gente. Al fin y al cabo. Y me dice, qué pena, tu nivel 150 y cobre. Digo, es malo. Y digo, pues claro. Aquí abusando. Pero si estoy estancado. Y no es mi culpa que haya COVID. Juega más. Chaval, déjate de pajas. Claro, tío. Vamos a hacerlo... Coño, no puedo estancar la tráfaga, el tonto este. Hay COVID, no he podido salir de casa, he tenido que jugar más. En plan, chico. Este a la izquierda. No es mi culpa, Guille, hijo. Nivel 150, como si el nivel sirviera de algo, ¿sabes? Vale, ya han cerrado rotaciones. Qué susto me ha pegado. No me esperaba para nada. Vamos a decir, solo vamos a picarle un poco, ¿vale? Qué asco. ¿Qué se ha matado? Quique. Te ha matado... Yo me largo, ¿eh? Un nivel 80. También está abusando. Qué asco. ¿Qué viene tú? No ha pegado. Es un poco llorón, ¿eh? Entre tú y yo. Guille llorón. Calla, que me la suda tu vida. Guille. Guille, no seas tóxico, tío. ¡Eh, tú! Sí, tú. Dale like, que aún no te he visto. Dale like, corre. Eso me parecía. Venga, hasta ahora. Jugamos un Free Fire. En plan, intentan hacer aquí buena gente. No sé qué. ¡Pero Guille! Hola, amigo. Guille no quiere buena onda, ¿eh? No. Mira que al principio he dicho en plan, digo, hostia. Digo, qué pena, tío. Que igual... No sé, digo, solo eres tú. Pero puede ser por el R6 que va mal. No sé qué. Me mira el nivel... Yo estaba abusando del nivel 150. Guille, no se ha echado un coño. Porque ahora la ha matado al nivel 80. ¿Y eso qué pasa? También ha abusado de ti. Pues directamente yo no he hecho nada, ¿eh? Me he quedado en la primera ronda. Metí un punto. Dos gachaitos. ¡Corre! ¡Pero no te muevas así! ¡Que te van a pegar desde ahí! Yo directamente aquí súper cagado. Como puedan hacer alguien... Yo qué sé. Me puede hacer alguien en Free Fire. O allí alguien apuntando o cogiendo ángulos. Y esté tranquilamente así en plan de Chile. En plan... Ok, bro. ¿Tenemos alguien concienciadores? Es el Thatcher, ¿no? 30 segundos. No tienen... Tío, los tres en la misma habitación. Eso no es nada bueno, ¿eh? Vale, uno menos. Vale, la gente de 56. ¡Ah, ese es portugués! Ahí está, mira. ¿Cómo se diría? ¿Tú hablás portugués? Sí, sí. Ah, es portugués. Sí. Ok. ¿Y en español? Sí, es bueno. ¡Qué maquinar! Es que lo he entendido. Un acentillo que ha tenido. Digo, ¿eh? Digo, esto es portugués, tío. ¡Qué maquinar, tío, eh! He dicho, tú falas, como si falas inglés. ¿Es español y no odias portugués? No, no, no. Es franc. Es buena gente. Eso es extraño. La mayoría de los españoles que he conocido en el juego, odias portugués. Sí, dice que hay muchos españoles que odian a los portugueses. Está diciendo que sí, los españoles no odian a los portugueses. De hecho, no, no. En plan, son amigos. ¡Amiguitos, chaval! ¡Abrazo! ¡Qué pobre portugués, chaval! ¡Qué maquinar, tío! Y, de hecho, por ejemplo, aquí en mi ciudad, Badajoz, estamos a cinco kilómetros de Portugal. O sea, de la frontera. Eso es decir. I'm from Badajoz. ¿You know? ¿You know? A ver si lo conoces. Ok. Por ejemplo, la ciudad más próxima a nosotros es Elbas, ¿vale? Elbas está aquí al lado y es... ¿Qué tengo? Guarden. Y es una ciudad portuguesa. Y te digo... Pues qué pena, te digo. Qué pena por los portugueses que se pensen en los españoles y los odiamos, tío. Qué pena, te digo, en serio. Y todo porque... Y no es coña. Somos inútiles. Somos unos pedazos de retrasados. Y cualquiera que hable diferente a nosotros es peor, ¿vale? Es... No sé. Me parece muy feo, pero bueno. Vamos a reforzar solamente eso, gente. No sé, que te diga un portugués en plan... Los españoles no odiaban a los portugueses en plan... No, tío. Somos amigos, chaval. Aquí. ¡Escorrasado! ¿Eh? ¿You know? Y cuando ha dicho lo de... ¿Qué le he dicho? Ah, you fala portugués. Pero no sé por qué decir you. O sea, en plan, en vez de... Tú fala portugués, ¿sabes? Le fala es hablar. ¿Qué pasa con estas puertas? Aventanadas. Madre mía. Pero no cierres esas cosas. ¿Por qué hacéis eso? Madre mía. Las cosas que nos ponen aquí unos amigos. Y dale... ¿Qué le pasa a la gente con cerrar las puertas, tío? Vale, este va a tardar. Cero coma en abrir eso. No cierres, no cierres, amigo. No cierres. Vale. Pero me han caído bien los portugueses. ¡Ujú! Madre mía. Táctica, ¿eh? ¿Han abierto? ¿Qué han abierto? Ah, buenas horas. Vale, yo le pego un guantazo a este. Vamos a agacharnos y vamos a... Es que también tengo una cosa. Voy a poner esto aquí. Aunque también digo que no es bueno, ¿eh? No, porque en el momento que yo quiera pasar... Me voy a bloquear yo mismo la entrada. ¿Sabes qué pasa? Que no hay nada reforzado. O sea, esto no está reforzado. Y me van a pegar un wallman que te cagas. Otro menos. Ahí no va. Ok. No pasa nada, mi amigo portugués. No sé si sería picar un poco más a la derecha. Pero desde la derecha ya me vende desde la brecha. Me han silenciado. Estos van full tácticos, ¿eh? Estos han visto buena... Buena mierda de Splinter Cell, ¿eh? Están localizados. Al principio tenemos aquella cámara. Vamos a contar un poquito, ¿vale? De hecho, voy a agacharme. No va a ser que me vuele la cabeza haciendo wallbang sin querer. Vale, confío en mis amigos portugueses. Va a ser que me voy a entrenar a la bomba de A. Estamos fuques, tío. Ha entrado y se ha virado, tú. Ok. Ya está aquí, ya. ¿Han entrado al final? Tompik, Tompik. Qué susto me ha dado, tío. Ahí va. Pues, ¿se ha visto en mi cámara? O estaba justo mirando el mini chat. O sea, el mini chat. El chat. A ver. Ah, sí, un prefire, tú ahí, top 8. Por el caer de los wow. Se lo hace, se lo hace, se lo hace. ¿Son left, left, left? You're left. Nice. ¡Grande kick! ¡Grande! Bastante bien, oye, bastante bien. ¿Qué ha dicho al final este? Dice, what the fuck? Yo te pegué en la cabeza, le ha dicho. Claro que sí, Guille. Como siempre, titán. Ahí, archelo con ella. Oye, pues bastante bien el equipo, ¿eh? Tampoco tenía muchas posibilidades de hacer algo desde ahí. Porque el back estaba justo... Coño, se ha ido por cuadrado, ¿vale? Justo en la zona de abajo. Iba a venir para garaje. Y ha entrado y se ha salido en plan, digo, ¿qué ha pasado? Súper random, pero bueno. Luego ha cogido, ha rotado y se ha ido por arriba. Pero bastante buena. Me ha hecho... Thanks, info. En plan, gracias, info. A ti, chava. A ti. Vamos a cogernos a... Una Cali, ¿va? Vamos a ver si... Bueno, vamos a caer una Cali. Literalmente, si mato a alguno de los españoles, sobre todo a Guille con la Cali, van a decir cualquier cosa. O sea, que si suerte, que si no sé qué, que si no sé cuánto. No están acostumbrados a que la gente mate con Cali. Guille, agente 003, ¿cuánto va? ¡Ojo! Le decimos que si va... Vamos a hacerle la típica, gente. Hemos visto que sin tirar cable, ha recogido. A ver, ¿estás estudiando para las oposiciones de agente secreto, Guille? Es solo pregunta. No me he dado cuenta, gente, pero me lo he dicho por aquí en el chat. Y, pues, si Guille va para agente secreto, pues es lo que es. Te meto una cosa. Por ejemplo, este lleva cuatro kills, que es amigo suyo de TC. En plan, tío, este no habla en ningún momento. ¿Por qué? Porque este mata. El único que es el que está nada más que haciendo gilipolleces y tal es el Guille. ¿Por qué? ¿Por qué no mata? Para cual, parece que solamente lloran los que no matan. Y son las culpas al juego. Que si el juego me va mal, que si yo te pegue en la cabeza, eso le he pegado aquí, pero no pasa nada, no voy a llorar, no voy a ser como Guille. Hashtag, no sé, como Guille. Otra vez, Guille, pobrecito. ¡Ay, qué perita me está dando, Guille! Hashtag, una kill para Guille, pobrecito. Y encima con 44 de ping, si es que esto es... Vale, por todo, estos tíos hablan. Sí que siento que han pedido antes disculpas porque estaban en Discord y por eso no daban mucha info. ¿Sabes? Pero, coño, van bastante bien, tío. Es bastante habitual que si uno está en un... Que sé, hablando con sus compañeros en Discord o por algún sitio y tal, es normal que no hables con otra cosa, ¿sabes? Amigo, complicado tengo, también te digo, ¿eh? ¿Has entrado? ¿Bueno, de coño, se van a estar en este material? ¿Dónde estáis? Vale, ¿lo he visto? Me falta que está abajo metido. One injured. Vamos a ir por otro lado. Let's go. Es... Es... España. Es que decir, España. Me encanta el portugués Me ha dicho, en plan, los españoles No odiar a los portugueses, en plan, no, tío, qué cojones No odiar a los portugueses